Me parece, me parece, me parece, me parece... Oye, que te pasa, inútil. Lo siento, lo siento, venía mareado y no las vi. ¡Pero de lo siento! Fíjate, ¿por dónde vas? ¿Diego eres tú? Amor. ¿Diego? O sea que esta cosa, ¿es tu novio? Amor, de verdad, venía mareado y no, una disculpa a ambas. Tranquila, amiga, yo te lo presento a Juan José. Él sí tiene carro y no es tan inútil como otros. Pero, me voy. Cuida. Mi amor, te juro, no fue mi intención. Estaba mareado y no sé qué me pasó. Ay, te juro, estoy harta, estoy cansada. Todas mis amigas tienen novio que tienen carro. La sacan de viaje, la sacan a pasear, les dan regalos. Tú sabes bien que yo gasto demasiado. ¿En qué? A ver, dime en qué, si no tienes nada. Ay, ya estoy cansada de ser la novia de un pobretón. Mira, ella es mi amiga. Ay, ya está con ese novio feo que tiene. Amiga, hola y hola. Él es Juan José. Nos invitó a tomar algo. Así que, vamos. Amiga, vamos. Amor, ¿es su novio? Sí. No me digas que te vas a ver tu novio. Amor. Maca, muchísimas gracias por hoy. De verdad, me divertí muchísimo. Sí, yo igual. ¿Qué te pasa? ¿Sigues triste por lo de tu exnovio? Sí, un poco. ¿Te doy un consejo? Ese tipo no vale la pena. Es un pobretón. No te puede dar lo que tú te mereces. En cambio, como de este aparte, si tú me dejas, te puedo llenar de todos los lujos que tú quieras. De verdad. Llevar a comer a los mejores restaurantes, llevarte a pasear. Es hermosa. Así que eso es lo que mereces. ¿No crees? Sí. Así que yo creo que debes dejar de pensar en él. Tranquila, te entiendo. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro. Dale, cuídate. Ah, lo siento. Me pones nervioso. Chao. Cuídate. Ahorita un poco. Un poquito. ¿Ahora qué? Perdón, pero es que no quiero. ¿No quieres? ¿Sabes cuántas semanas llevo intentando algo contigo y te sigues haciendo la santa? Juanjo, no es eso. Solo que quiero ir despacio. ¿Despacio? ¿En serio? Oye, ¿sabes cuánto he gastado en las salidas contigo? De verdad, todo en esta vida tiene un precio y yo he pagado muy caro por ti. Juanjo, cálmate. No digas que no digas eso. Yo tampoco soy un trofeo o un objeto que puedes estar comprando. ¿Sabes qué? Yo no voy a estar con una niñita que, como te dije, se hace la santa. Ni sabe lo que quiere. ¿Sabes qué? Si quieres vivir en la miseria, regresa con el inútil de tu exnovio. Bájate de mi carro. ¿Qué? Que te bajes de mi carro. Pero, Juanjo, ¿cómo me vas a dejar aquí? Mira en dónde estamos. Maca, bájate de mi carro. Juanjo, por favor, déjame mi casa. Mira en dónde estamos. No tengo ni idea. Juanjo, ¿qué estás haciendo? ¿No me escuchaste? Juanjo, ¿qué estás haciendo? Dije que te bajes de mi carro. Bájate. Pero ni siquiera... Bájate, bájate. Ni siquiera sé dónde estamos. No me interesa, ¿sí? Ya te dije, si quieres vivir en la miseria, entonces quédate con tu exnovio. Juanjo, por favor, ¿cómo me vas a dejar aquí? ¿Vas a hacer algo conmigo? ¿Sí o no? No. No, entonces aquí te quedas. Juanjo, por favor, no me dejes aquí. Y ni siquiera tengo mi teléfono para llamar a un taxi. Juanjo, por favor. Juanjo, por favor. ¿Por qué? ¿Pero qué te pasó? Pero es que no puede ser No solo Te tiene que decir que te queda poco tiempo O que ya no hay nada que hacer Tiene que haber algún tratamiento No sé, alguna solución No Ya no la hay Los doctores dijeron que La enfermedad está muy avanzada Y no hay tratamiento que se pueda hacer ¿Y hace cuánto tiempo lo sabías? Hace un par de meses ¿Qué? ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Qué es eso en qué hubiera cambiado, Maca? ¿Acaso ibas a volver conmigo Y acompañarme en estos difíciles momentos? Si yo hubiera sabido Yo hubiera Maca No insistas, por favor ¿Todo este tiempo estuviste conmigo por lástima? No te culpo tampoco De igual forma no sabías que yo trabajaba tanto Para pagarme mis medicamentos Está bien, Maca No te culpo por eso Pero, ¿sabes qué? Yo voy a estar a tu lado Ya me di cuenta que yo te amo Macarena No te mereces, mi amor ¿Pero por qué? Vete, por favor No te quiero echar Es mejor que te vayas Por tu propio cuenta No, ¿pero por qué? Si yo te amo Por favor, perdóname De verdad Yo te amo Hubieras pensado antes Con gusto, Maca Por favor Por favor Por favor, Diego Por favor Muchas veces no sabemos Lo que hacen las personas por nosotros Hasta que perdemos esa persona No hay valor terrenal o dinero Que pueda compararse con un amor honesto Valóralo